Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Después de 10 años regresa Comedep. Corrupción en el Comité Olímpico Japonés. Twitter retransmitirá partidos de la NBA. Además, YouTube transmitirá partidos de la Liga. Visitas al Museo del Barcelona igualan ingreso al boletaje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. Y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. El Consejo Mexicano del Deporte Profesional fue relanzado este jueves tras permanecer una década sin actividad. La organización fundada en 1986 por José Zulaimán, entonces presidente del Consejo Mundial de Boxeo, retomará las labores este año bajo la dirigencia de su hijo, Mauricio Zulaimán. Con el resurgimiento del Consejo, se agrupan nuevamente las principales ligas deportivas en México y se pretende homenajear a atletas destacados para fomentar el deporte en el país. El presidente del Comité Olímpico de Japón, Tsunekazu Takeda, fue imputado en Francia por corrupción activa, sospechoso de sobornar a los miembros africanos del Comité Olímpico Internacional para que Tokio lograra la organización para los Juegos del 2020. Takeda ahora tendrá que rendir cuentas a la justicia francesa. Y en una investigación abierta, las autoridades rastrean el pago realizado antes de las elecciones del 2013 por 1.8 millones de euros, con los cuales se cree que se habría sobornado para que Tokio se impusiera sobre Madrid y Estambul como sede. Twitter anunció su acuerdo con la NBA para retransmitir las segundas partes de los partidos de manera gratuita Y para generar mayor interacción con el público, previo al juego, los aficionados elegirán a un jugador en el cual se centrará la transmisión. Jack Dorsey, CEO de Twitter, anunció que el proyecto iniciará este próximo domingo 17 de febrero con el partido de estrellas de la NBA. La Liga 1-2-3 anunció esta semana que todos los partidos de la Segunda División del Fútbol Español podrán verse a través de la plataforma YouTube. De esta manera, serán llevados a 155 países a través de su canal dentro del sitio de Internet. Con este acuerdo, la Liga pretende ofrecer su contenido a los aficionados al fútbol español alrededor del mundo, generando mayor difusión a su producto y siguiendo con el propósito de globalizarlo. Entre los principales mercados que pretende atacar con esta estrategia están Reino Unido, Australia, India y Sudáfrica. El museo que se encuentra en el Camp Nou, Casa del Barcelona, ha visto un crecimiento notable en su rentabilidad durante los últimos 5 años, pues ha pasado de generar 25 millones de euros en 2013 a más de 50 millones el año pasado. Incluso la cifra de 57.7 millones de euros, alcanzada por el denominado Camp Nou Experience, se acerca mucho a los 61.1 millones generados a través del boletaje en la misma temporada 2017-2018. El proyecto del Barcelona para rentabilizar su estadio ha sido un éxito durante los últimos años. Su oferta de entretenimiento para los aficionados ha ido más allá de los juegos de uno de los equipos más importantes del fútbol mundial. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.